Bueno, pues como ya tenemos a la gente, ¿qué indica esto doctor? Que es momento de iniciar, así es, bueno pues ya tenemos a Dani, a Andy y a la maestra Ruby, ¿verdad? Rosy, Rosy de Toastmasters International con más de 16.600 clubes a nivel mundial, en donde ya nos dirán qué es lo que hacen dentro de estos clubes, a quienes van dirigidos, qué es lo que podemos encontrar ahí, qué es lo que podemos hacer nosotros dentro de Toastmasters. Y esto de la mano, claro, también hay que decirlo con un enlace o tomados de la mano del Instituto Tecnológico de Morelia, del ITM, que por cierto Gregorio nos dejó plantados, hay que decirlo, ese Gregorio. Ya, ya nos veremos. Inicia esto de, ¿qué gano yo con la celebración de la victoria? Si tú, Calirroe, no la ves, ya no me pondré una corona después de aquella noche de bodas. Pues si estás muerta, sería un impío. Y si estás viva, ¿cómo puedo celebrar una fiesta sin ti? Que puedes estar en tan tristes circunstancias. Nunca un trueno aturdió los oídos de esta manera, ni un relámpago hirió mis ojos que los veían, ni alguien al encontrar un tesoro gritó tan fuerte. ¿Estás viva, querida mía, o es solo una fantasía? Amigos, amigas, ya saben que mi nombre estoy y habito en un mundo existente entre la palabra escrita y la palabra hecha verbo. Y hoy me han dejado a salir a jugar y preguntarles a todos ustedes. ¿Sabe tu mamá que estás conmigo? ¿Lo sabe? Sí. ¿Sí, Andy? Sí. Ah, qué bueno. Eso es muy sano. Eso es muy sano, porque después regresan con otras ondas en la cabeza. Las personas curvas. Un poema de Jesús Lizano. Mi madre decía, a mí me gustan las personas rectas. A mí me gustan las personas curvas. Las ideas curvas, los caminos curvos, porque el mundo es curvo y la tierra es curvo. Y el momento y el movimiento es curvo. Y me gustan las curvas y los pechos curvos. Los curvos, los sentimientos curvos. La ebriedad es curva. Las palabras curvas. El amor es curvo. El vientre. El vientre es curvo. Lo diverso es curvo. A mí me gustan los mundos curvos. El mar es curvo. La risa es curva. La alegría es curva. El dolor es curvo. Las uvas, las curvas. Las naranjas curvas. Los labios curvos y los sueños curvos. Los paraísos curvos. No hay otros paraísos. A mí me gusta la anarquía curva. El día es curvo y la noche es curva. La aventura. La aventura es curva. Y no me gustan las personas rectas. El mundo recto. Las ideas rectas. A mí me gustan las manos curvas. Los poemas curvos. Las horas curvas. Contemplar es un arte curvo. En el que puedes contemplar las curvas. Y conocer la tierra. Los instrumentos curvos. No los cuchillos. No. No las leyes. No me gustan las leyes porque... Porque son rectas. No me gustan las cosas rectas. Los suspiros curvos. Los besos curvos. Las caricias curvas. Y hasta la paciencia es curva. El pan es curvo. Y la metralla es recta. No me gustan las cosas rectas. Ni la línea recta. Estas se pierden todas las líneas rectas. No me gusta la muerte porque es recta. Es la cosa más recta. Lo escondido detrás de las cosas rectas. Ni los maestros rectos. Ni las maestras rectas. A mí me gustan los maestros curvos. Las maestras curvas. No los dioses rectos. Librenos de los dioses rectos. Los dioses curvos son los que queremos. El baño es curvo. La verdad es curva. Yo no resisto las verdades rectas. Vivir es curvo. La poesía es curva. El corazón es curvo. A mí me gustan las personas curvas. Y huyo. Esa de la peste de las personas rectas. Este jueves en el Orlo. El 26 de septiembre del 2019. Toastmasters está con nosotros. Integrantes del Tecnológico de Morelia. Los ponis hay presentes aquí. Con nosotros en una aventura más. Los miembros del Club Siervo de la Nación. Este jueves en el Orlo. ¿Podré ser algún día orador? ¿Podré yo siendo muy penoso hoy en día o algún día poder prepararme y pararme frente a una multitud a decir un discurso que tenga pies y cabeza? ¿Podré organizar todas las ideas que tengo en mi mente en un solo momento? ¿Y cómo puedo hacer esto? Para darnos una apertura de ventana a tal situación que nos reúne hoy en esta cita están con nosotros miembros del Club Siervo de la Nación y miembros de Toastmasters International. Rosalba Murillo Avilés, Andrés Suárez Vieira y Alexis Eduardo Martínez Arroyo. No, y Daniel Martínez Mariano. Todavía no, maestra. ¡Ay, la maestra está emocionada! Ellos nos contaron lo referente a Toastmasters International. ¿Y cómo y dónde? ¿Y de dónde surgió esta idea de juntar a los ponis, el tecnológico de Morelia y esta familia de liderazgo? ¿Y cómo ellos ayudan a las generaciones activas y las generaciones nuevas que están saliendo al mundo laboral a encontrar, a su vez, un rumbo no solo como oradores, sino como líderes completos que se embarcan a un mar de beneficios para la sociedad en la cual habitan? Gregorio Moreno, Gregorio Moreno, ¿qué está haciendo Gregorio Moreno ahorita? ¿Qué está haciendo Gregorio? No está haciendo nada. ¿Qué excusa puso? ¿Qué tiene trabajo? Ah, doctor, ¿usted cree esto? No. De Gregorio Moreno. ¡Ay, no! Ese Gregorio. Bueno, la comunidad Pony está puesta para esta unión y ya nos platicarán el por qué y para qué la comunidad del tecnológico de Morelia ponen a Toastmasters en la bandeja de grandes posibilidades que esta comunidad otorga a su comunidad estudiantil y de maestros. Los líderes, déjenme decirles, marcan la diferencia siempre, pero hay que reconocer los malos líderes de los buenos líderes. En casos tan sencillos que se llaman decisiones, un líder guía genera empatía en su grupo de trabajo. Un mal líder o un jefe hace todo lo contrario y ve en las decisiones claves que puede llevar al éxito o al fracaso a un equipo de personas que se reúnen para magnificar sus talentos con un beneficio en común. Esta unión de talentos y de fuerzas me lleva al recuerdo de uno de los grandes de la literatura que en un momento de su vida personal estando solo escuchaba voces y desesperado buscaba la paz, la quietud, el silencio porque en ellos un líder encuentra la inspiración y dice ¿no es cierto, oh amigo, que el río tiene muchas voces? ¿no tiene la voz de un rey, de un guerrero, de un toro, de un pájaro, de la noche y de una mujer dando a luz, de un hombre suspirando y miles de otras voces? Si posee todas las voces de las criaturas, todas ellas están en la mía, pues yo vengo del río, pues soy agua, y si el río tiene miles de voces y sabe escucharlos, a todos, para poder seguir su cauce tranquilo y violento algunas veces, tiene que ceder a y aprender de su misma naturaleza, de su mismo origen. Lo mismo debe hacer todo aquel que escribe, que ora, que se presenta ante gente, no solo para que le aplaudan, sino para dejar una huella, un mensaje en la mente de todos los reunidos. El líder tiene que aprender a lidiar y convivir con su peor enemigo, su mente y su corazón. Ambos van al mismo ritmo, pero hay veces que uno está más despierto que el otro y nos puede llevar a un gran momento o acierto o pérdida, catástrofe, un mal momento, en donde no solo nos llevamos nuestro ego entre las piernas, sino a todo un barco que intenta navegar en pro de una idea, de un objetivo. El líder tiene que mantener muy en claro que su enfoque le ayuda a tomar decisiones y tienen que ser imparciales y alejarse de trivialidades que en un momento pueden hacer que éste se estanque. Debe mantener una gran confianza en sí mismo y su grupo o equipo de trabajo. Ser agresivo en aspectos de defensa de una idea y generoso con los demás, aceptando a cada paso, a cada momento, dado que ha cometido fallas y que por lo tanto no debe esconderse detrás de una máscara, sino todo lo contrario, dar la cara real y decir me voy a equivocar cada vez mejor en mi vida. Y los estándares que me pongo deben de ser cada vez mayores y mejores, reconociendo el trabajo de todo aquel que me apoya. porque nuestros trabajadores son un claro ejemplo de nosotros mismos. Y para evitar conflictos hay que tener en claro que una cabeza no tiene por sí sola toda la razón y necesita del equipo para clarificar muchísimas cosas. La inspiración hace maravillas. A mí me ha llegado a pasar que el cerebro está seco, no hay nada y en cambio hay días en donde no paro de escribir y estar creativo, imaginativo, inspirado y hay que reconocer aquí que uno debe de tener muy bien lubricada la neurona estando al pendiente del contenido cotidiano que no se envuelve porque la mente es nuestro principal utensilio de cocina. Pero ¿qué es la inspiración sin la pasión? La pasión es el átomo que habita en nuestro reactor nuclear central. Sin este átomo no se da la vida. No hay esa chispa que genera la elocuencia de un buen discurso. La empatía con el otro. La imaginación creativa y generadora que nos permitirá innovar y mantenernos vigentes de la mano de la paciencia porque los pasos serán firmes y debes analizar constantemente tus por qué y para qué tus metas y objetivos y si es necesario replantear las cosas hazlo pero a conciencia para que surjan ideas y momentos auténticos que te hagan una distinción entre los demás. Pero se ha llegado el momento el instante justo y necesario de que vayamos como uno de los líderes del deporte de aquí de Michoacán que tiene sus dominios según el doctor Arellanator que saca a pasear a la Cookies por las tardes a los bellos jardines de la ciudad de Morelia ah que por cierto nos hizo el comentario de que la Cookies no quiso ir a pasear el día de ayer porque se asomó por la ventana y vio un chingo de policías en el centro y se asustó tanto pero ya el doctor Arellanator está consintiendo a la Cookies para que salga a pasear de nuevo avante por los bellos jardines de la ciudad de la Cantera Rosa sin miedo y de la mano de su amo ahora el líder del deporte que tiene según el buen Arellanator sus dominios en el café catedral y en el auditorio él va con calma pero rompiendo madres al instante él es el niño el transformer del fútbol el Mufasa de los leones negros el buen don doctor y Gini Ocho Arias el Optimus Prime del deporte que nos tiene el día de hoy en el mundo del deporte y la actividad física doctor un aplauso para el doctor ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿bien? ¿bien usted? pues aquí mira escuchando las reflexiones que hace sobre los liderazgos ¿verdad? que bueno en la vida en la historia que han existido líderes buenos y líderes malos que han por ejemplo los que han creado las guerras por la ambición del poder y gente con una visión de futuro para la raza para la gente como es Morelos el generalísimo Morelos que nace aquí en la ciudad el siervo de la nación que nace aquí en la ciudad ¡ay mi hermano no te había visto! aquí en la ciudad de Morelia pero qué bueno que el ser líder que sea un proceso de bienestar para uno mismo para la sociedad para las masas llevarlos hacia un punto clave que dé felicidad y que dé amor como tú lo mencionas en este proceso a mí se me ocurre por ejemplo un líder un líder del deporte ¿Pelé? Pelé bueno él simplemente sin decir nada Pelé dentro de la cancha ya era un líder para sus compañeros les daba seguridad si usted me dice que Neymar es un líder no, no, no le queda muy grande el número 10 me tiene el número 10 tú le vas a Neymar ¿verdad? Morelia ¡Ah! ¡Eres del monarca! ¿Quién más es de los monarcas? ¡Ah! ¡Híjole! Sí, bien ¡Ah! Quien vaya ganando dice la maestra Muy bien Entonces ¿Qué nos tiene de nuevo en el mundo del deporte? Porque han pasado muchas cosas Han pasado muchas cosas interesantes Por ejemplo fíjate el día 23 el lunes pasado la escuela normal de educación física cumplió 36 años de vida ¿36 años? 36 años El año pasado estábamos celebrando los 35 ¡Qué rápido! ¿Y qué actividades dieron? Fíjate que bien interesante se conmemoraron los 25 años de una generación 90-94 yo los jovencitos que llegaron muy jóvenes a la escuela ¿Cómo les decía a ustedes? Mis chorizos Los choricitos Los choricitos Y este y ya llegaron con hijos ya llegaron ya este ya 25 años y le digo oiga ¿Y qué le dijeron doctor? Ay doctor ¿Con qué cirujano plástico va? porque usted sigue igual Pues no yo pienso que pues nada más hay que cuidarse hacer actividad física dormir bien no tomar sustancias tóxicas ahorita la juventud está muy metida en los procesos de la drogadicción y del alcoholismo y esas cuestiones las tenemos que combatir con la actividad deportiva con la sanidad con la actividad para limpiar la mente y todos los procesos preferible tener a los jóvenes en una actividad física atlética deportiva intelectual intelectual la cultura que en las cantinas o en los barrios ahorita seguramente estos tres muchachos de aquí se van a ir aquí a la cervecería que está aquí que acaban de abrir por Walmart seguramente ya están apartando sus ya están apartando sus tres barriles ahí grandes para celebrar ¿qué? el triunfo del monarca ¿cuál triunfo? se perdió bueno pero no le quité la ilusión eso es un pretexto pues está bien eso es un pretexto pues está bien para eso el asunto es chupar el asunto es divertirse muy bien doctor adelante fíjate que estas generaciones dieron un reconocimiento a varias gente de la institución a María Graciela López doña Chelo que es de las de las viejas combatientes de la escuela normal de educación física al contador público Francisco Javier Díaz Bolaños a mi que es de los viejos combatientes a la doctora Concepción Díaz Barriga y también a Alfredo Caro el chino el famoso chinito son de los fundadores saludos al chino a todos ellos claro son de los fundadores de esta institución y obviamente pues se les estos jóvenes esta institución les dio un reconocimiento por tantos esfuerzos a través de 36 años de vida y fíjate que también se complementaron algunas cuestiones con una carrera atlética actividades culturales actividades cívicas donde estuvieron autoridades de la Secretaría de Educación Pública y estuvieron los muchachos dentro de estas actividades bueno hubo una carrera atlética de 3 kilómetros este hay jóvenes muy rápidos fíjate tenemos jovencitos con una rapidez tremenda fíjate el primer lugar fue Adolfo Ángel Maldonado con 8 minutos 52 segundos o sea una bala una bala el chamaco seguido muy de cerca por Salvador García Basilio con 9.09 segundos y Juan Carlos Durán con 9 minutos 22 segundos este fue en el ámbito varonil en el ámbito femenil también las muchachas fíjate que ya tienen estas corredoras ya bastante bastante experiencia ya tienen callo ya tienen callo ya han corrido en torneos estatales en pre nacionales y se les ve luego inmediatamente su formación además son disciplinadas y entrenan y estudian y eso es lo eso es lo que se tiene que aplicar en la juventud fíjate en primer lugar lo ganó a Alondra Núñez con 11 minutos 41 segundos que es muy rápida esta Alondra en el segundo lugar Berenice García con 12 minutos 07 décimas y el tercer lugar Claudia Chora con 12 minutos 17 segundos en el ámbito del fútbol rápido en Bardas el campeón fue tercer año grupo B en varonil y en femenil fueron el cuarto año de lo académico entonces se enriqueció todo un proceso en este sentido y obviamente los maestros que se enfocaron en este terreno pues fueron Malio Taide Herrera el maestro Malio Taide Herrera que han salido en las redes sociales con sus lentes y toda la cosa fue una noticia nacional en todos los periódicos nacionales salió el maestro tratando de auxiliar y el bueno es muy bueno que el maestro esté activo además él es muy inquieto es muy inquieto está joven y él es muy inquieto sí ya lo tuvimos aquí sí es muy inquieto y fíjate también un saludo muy cordial para Juan Rivos y Ricardo Arias que se encargaron precisamente de esta carrera Jorge Ochoa Avilés que fue el encargado del fútbol ah el papá de Lalito y Sofía y fue una fiesta donde la cancha rápida que tenemos ahí pues todos los muchachos fíjate más de 300 400 muchachos metidos en las instalaciones viendo las finales fueron unas finales duras fuertes pero conservando pues la cuestión de las reglas del amor por el deporte cuestión se les dijo que era una cuestión lúdica porque luego de repente sale lo agresivo lo bravo tú eres agresivo ah se te ve cuando vas a las marcas ahí y obviamente también pues este a los coordinadores del aspecto cívico como fue Lisset Olivera un atleta clasificada en sus tiempos en el triatón a nivel nacional internacional y al maestro Rosalio que fueron prácticamente los que llevaron la rienda de esta organización de la aniversario de la escuela normal de educación física de 36 años aquí vale decir que obviamente la institución no solamente se ha dedicado a crear elementos para llevar el bienestar del psicomotor a los niños de todo el estado sino que también hemos tenido atletas de mucho nivel ya a nivel nacional e internacional un ejemplo muy claro lo tenemos con Leobardo López que lo hemos mencionado aquí que ahorita pues la está pasando mal con el Veracruz que está él es el defensa central de Leoba ahí está pero bueno está poniendo toda su aplicación fue seleccionado nacional mexicano ya fueron a darle un reconocimiento la escuela normal de educación física cuando vino aquí en Veracruz hace 15 días y él quería asistir a la institución pero obviamente se entiende si se entiende no se pueden salir de la concentración pero él mandó un saludo muy cordial a todos y en cuanto él pueda estar ahí con nosotros pues va a estar ahí con nosotros muy bien y por otro lado fíjate que Michoacán se dio se viene ya el torneo de voleibol profesional los bravos de Michoacán los bravos de Michoacán estos jóvenes también precisamente en ese sentido están dirigidos por Víctor López Vega que es un ex alumno de la escuela que se ha dedicado a dirigir este equipo profesional del voleibol el año pasado jugaron la liga de voleibol profesional de México por ahí quedaron entre los terceros y cuartos lugares pero ahora vienen más fuertes vienen más fuertes porque se le está inyectando más recursos al equipo ah con lo que dijo Silvano ayer pues no sé si la inyección del dinero sea para el equipo de Bravos pero este yo sé que es un creo que es un propietario de ellos creo que es creo que es Uruguapan me dieron el nombre porque me pareció escuchar al gobernador dentro de su informe que iba a inyectar un presupuesto para el deporte de así como de 700 mil millones de pesos algo así que surja el deporte dice el gobernador no pues 700 mil millones de pesos bienvenidos ¿verdad que sí? sí bienvenidos porque hasta cuando dio la cifra yo lo vi que estaba sudando tomamos la palabra porque hace falta muchas instalaciones deportivas en todo el estado en todo el país bueno pero ahorita nosotros nos encargan pero tienes razón nosotros que llegamos a todo México y fuera de las fronteras pues sí se requiere una inyección de recursos en instalaciones deportivas programas deportivos programas culturales programas científicos para los jóvenes y poder tener un mejor nivel de vida ya no la queremos con Chongo nada más bien peinada ¿qué más doctor? y este me decían que se están reforzando con John Mina es un colombiano Diego y Cristian que son dos cubanos y con dos seleccionados nacionales mexicanos Gabriel Cruz y Alejandro Barajas entonces yo creo que Bramos de Michoacán van a tener una participación muy fuerte muy sólida en el próximo torneo el sábado creo que juegan en Uruapan a las 5 de la tarde contra un equipo BTE y creo que empieza el proceso de capacitación y de fuerza para estos muchachos vamos a seguir como vimos cuando estuvimos en Guanajuato vimos la final femenina de las abejas de Guanajuato contra los aztecas del Estado de México de básquetbol que vimos la final ahí y por otro lado fíjate que se dio el espíritu de Tomás Boy del Club Guadalajara eso ya lo habíamos comentado aquí en dos programas atrás que cuando se vino el desgrane de entrenadores de Cruz Azul de del Veracruz del Ojitos Mesa de Morelia de varios más poniéramos en la lista del desgrane también a Tomás Boy ¿qué es lo que pasa con Tomás Boy? mira yo pienso a mi muy particular punto de vista respeto toda la opinión que puedan tener todos los entrenadores todo la afición de México pero a Tomás Boy yo creo que le falta humildad le falta tener un poquito de descender a la tierra saber que es una persona terrenal saber ser humilde humilde exactamente pienso que por ahí va la cosa porque fíjate que nadie nadie se atrevería a decir que Tomás Boy como jugador fue malo no fue muy bueno fue buenísimo Tomás Boy pero creo que por ahí le engaña el carácter el temperamento y eso cuando estás manejando bueno ellos nos lo van a decir ahorita cuando manejas masas cuando manejas grupos cuando manejas seres humanos tienes que tener el talento de socialización de humildad y de hermandad con ellos porque finalmente tu trabajo está en este caso en las piernas de los jugadores ellas son las materias primas y más que su entrenador tienes que ser su amigo su padre su confesor su psiquiatra todo y seguro que los jugadores viendo ahí se van a partir el alma dentro de la cancha esa es la función fundamental que hace rato comentabas y que seguramente van a comentar los líderes por ejemplo fíjate también nosotros poníamos en la mesa hace dos o tres programas que estaba en la cadena para cortarse Tomás Boy y también estaba este La Volpe con Toluca no sé cómo le vaya La Volpe en esta jornada yo pienso que ya por ahí está en la lista y si no decíamos también se ponía vivo actualizaba procesos el Tuca Ferrer porque ya lleva cinco partidos acaba de perder en Monterrey con el Puebla un equipo Puebla muy sólido muy fuerte un buen preparado no se lo esperaban no se lo esperaban en Monterrey yo nunca había visto que Tigres perdiera que le metieron un sistema de 5-4-1 muy desgastante para los jugadores de Puebla pero precisamente esa es la labor que tiene que ser un preparador físico no tener a sus jugadores no pudo diseñar desquebrantar ese sistema y creo que ya son tiempos que deben cambiar aspectos técnicos tácticos si no pues yo lo ubicaría dentro de la lista de la lista de Schindler de la lista de Schindler fíjate el Guadalajara ha tenido jugadores de un gran relieve por ejemplo Tertumbo Gómez Ignacio Calderón Nacho Calderón La Pinarellano el cura Cháires Isidoro Díaz es el gran jugador Salvador Reyes el melón Héctor Hernández y el jamajón Villegas prácticamente en esos tiempos la selección de México que participaba en campeonatos del mundo el Guadalajara nada más con algunos jugadores de otros equipos entonces los jugadores de hoy del Guadalajara llevan una gran responsabilidad en este en este terreno y fíjate que casi ya para concluir estoy el Güerito Vargas uno de los mejores basquetbolistas que hemos tenido en Michoacán y que ahora ya vive este rateniente además déjenme decirles que el Güero Vargas es bueno trae una ascendencia de sangre muy muy vasta muy tremenda porque es descendiente de Hitler es descendiente de Hitler y tiene unas anécdotas tremendas de repente se le sale de repente se le sale a la gente morena como que como que no la tolera pero después se tranquiliza ya